Le damos gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por estos contactos que nos ha entregado a través de nuestro hermano Efraín Bayona de ustedes mis hermanos Pastor Ricardo y Pastora Luz Dari de la Iglesia Misionera Bautista Centro de Adoración Maná es tremenda bendición para mí es un honor a ustedes conocerlos a través de estos medios mi nombre es Roger Muñoz, soy director de este ministerio de guerra espiritual de acá de Seattle, Washington, los Estados Unidos para mí es tremendo honor mis hermanos sé que Dios tiene grandes planes con ustedes porque las cosas de Dios, todas las cosas de Dios lo hace con propósito con objetivo y la obra que él empieza la termina sé que no es casualidad que el hermano Efraín Bayona junto con ustedes se han creado juntos y que el hermano Efraín Bayona esté conectado con el ministerio incluso el hermano Bayona acá es el vicepresidente acá del ministerio después de acá de mí viene él y él está con ustedes allá es tremendo, tremendo sé que la vida de ustedes va a ser cambiada transformada y si ustedes son transformados su congregación también va a ser transformada porque como es el pastor así es la congregación, los seguidores así que gracias a Dios por este encuentro tomen toda la enseñanza que Dios a través del ministerio y usando al hermano Efraín ustedes van a recibir es un vino nuevo vino nuevo buscando odres nuevos que estén esperando ese vino nuevo y no es casualidad que sean ustedes esos odres y si Dios lo conectó es porque ustedes ese odre está esperando para remover estructuras cosas que ya que tienen ese odre viejo para implantar ese odre nuevo que ustedes son así que reciban todo este vino va a ser algo tremendo tremendo el mejor regalo yo se lo aseguro a ustedes con toda seguridad el mejor regalo que Dios le haya dado a ustedes después de Jesucristo es este en esta navidad en este diciembre es este ministerio lo que están a recibir aquí la vida de ustedes va a ser transformada ustedes pastores van a ser transformada igual como fue conmigo gloria a Jesucristo así que tomen toda la enseñanza todo lo que el hermano Efraín diga háganlo háganlo porque viene parte de Dios aleluya y los dejo ustedes con el himno incluso que el hermano Efraín y el hermano el hermano de él lo compusieron santo así que de acá el Señor Washington los bendigo a todos ustedes incluye la congregación esta congregación va a ser transformada no solamente va a ser bendecida el lugar donde están ustedes sino todo Cúcuta y el resto de Colombia mi modo al poder ustedes son esos de Israel gloria y honra a Jesucristo nos vemos entonces bendiciones ahí aleluya nos vemos en Cúcuta saludo a pastor mi hermano Ricardo y pastoral Luz Dari y hermano Efraín Bayuna saludo mi hermanazo y a la congregación y a su esposa hermano Efraín ven a su nieta bye